Hay cierta melancolía también empañando su obra, en algunos casos. Supongo que eso es una consecuencia del uso de la memoria, de esa vida constante hacia atrás. Y vamos a empezar a conversar, si te parecería. Vamos a hablar primero de algunas de tus obras, porque me apetece mucho. Si no te apetece, pasamos a otro tema. Pero sobre todo es que me interesa el tema de la memoria, porque ya encuadro un pedunque, creo que quitabas aquello, si me he apuntado mal, lo de morir es perder la memoria, ese detalle. ¿La literatura, la creación de ficción, es un desesperado y constante intento por recuperar memoria, o por acaudalar memoria, desde tu punto de vista como escritor, no como lector? Mira, eso de morir es perder la memoria, en realidad era una respuesta mental mía a un verso muy famoso de un poeta catalán, de Pérez Díaz Ferrer, que decía, hay un verso suyo que dice, perder la memoria, qué pureza. Y a mí me parece lo peor que a uno le puede ocurrir. A mí la enfermedad de la que no me gustaría morirme es el Alzheimer, que me gustaría parecer. Creo que somos memoria, no somos los que hay memoria. Si yo por la mañana me reconozco en los espejos, porque me acuerdo de que ese señor que está ahí, algo y tal, se llama José María Conger, tiene una serie, un pasado, unas relaciones, unos hijos, una mujer, unos amigos, tuvo un trabajo. Si yo no me acordara, no sería nadie. Creo que somos memoria, esencialmente memoria. Cuando los filósofos escolásticos decían que el ser humano tenía una esencia, y yo creo que no somos esencia, estoy más de acuerdo con los artes y los existencialistas, que la esencia es el pozo que deja la existencia. Y el pozo que deja la existencia es la memoria, es lo que recordamos. Yo he dicho muchas veces que yo escribo de memoria. Eso quiere decir, no significa que todo lo que yo he escrito sea autobiográfico, ni mucho menos, pero soy un novelista que es incapaz de imaginar lugares, situaciones, ya que yo no he vivido. Yo no podría escribir nunca una novela histórica, por ejemplo. Ni podría hablar de una ciudad en la que no he vivido. Yo para hablar de un lugar tengo que haber respirado, sentido, tocado las esquinas, haber bebido cerveza en sus bares, en fin. Y entonces sí que puedo hablar de eso. Quiere decir que lo que pase en mis novelas en esos bares, en esas esquinas, etc., me ha ocurrido a mí, no necesariamente, ni mucho menos. Pero sí es necesario que mi memoria haya de alguna manera, esté relacionada con aquello que describo, cuento, etc. Entonces sí, es verdad, escribo de memoria. Y aparte tengo textos que son simplemente autobiográficos. El libro que has mencionado sobre Nueva York, 53 octava, no es una novela. Es un... De hecho, de un encargo que me dijeron que escribí un libro sobre Nueva York. Y dije, bueno, el libro sobre Nueva York, con todos los que hay, voy a escribir un libro sobre mi esquina. Y escribí un librito sobre la esquina donde yo vivía, que era la calle 53, esquina con octava avenida. Y escribí de lo que se oía, se olía, se escuchaba, se veía desde allí. Y los cinco sentidos en la esquina de Nueva York. Sí, precisamente cuando hablamos de memoria, en muchas ocasiones hablamos de referentes memorísticos que solemos capturar en nuestro cerebro mediante imágenes. Mediante imágenes que muchas veces albergamos y que representan todo un acontecimiento vital. De hecho, Ramón Afín, cuando criticaba una de tus obras, Ramón Afín, creo que es de forma también... Sí, sí, es de faraones. Pues decía que en tu obra confes gran importancia la imagen, los referentes iconográficos. Porque los consideras claves para los personajes de tu obra. ¿Tú crees que sin imagen no existe la memoria del siglo XX? Pues ya se robo que no. La memoria del siglo XX, pero la memoria de la gente de mi generación y de generaciones anteriores. Mira, la memoria de Luis Asca, que somos... Creo que eres un poco más mayor que yo. Claro. Creo que está asociada al cine, un poco más tarde a la televisión. Yo la televisión ya la conocí, pero yo tenía 13 años, me parece que mi abuela la compró. Y a los TVOs, ¿no? A los cómics. Yo soy una persona, curiosamente, poco visual. ¿En qué sentido? Es decir, que mi memoria es mucho más lingüística que visual. Y de hecho, he comprobado muchas veces que he vuelto a lugares donde había estado antes, que las imágenes visuales que yo tenía, las imágenes que yo he guardado de los lugares, no se corresponden a la realidad, sino que yo las había transformado en otra cosa. Tengo un libro, un cuento, que se llama La ciudad desplazada, y que habla, en realidad, de una experiencia que yo viví cuando volví a Londres hace unos años. En Londres viví seis años. Pues después de esos diez años volví, al cabo de un tiempo, y yo iba por la calle, cerca de donde habíamos vivido nosotros, iba por la calle, por la Grove Grove, y decía, hombre, ahora salimos al cine Gate. Y no salimos al cine Gate. Y yo, anda, ¿qué ha pasado? Estaba un poco más allá. Todo parecía desplazado. Ahí está. La tapa que le hizo mi hijo indica también desplazamiento, ¿no? Todo estaba desplazado. Y es porque yo no me acuerdo, tengo una memoria de... visualizo mal, por lo visto. Eso no quiere decir que no recuerde... Por ejemplo, yo tengo una memoria muy fiel, creo, de las películas de los TV que leí de niño. Y las películas que leí de niño. Y de las novelas que leí de niño. Recuerdo muchísimo mejor las novelas de Salgar y de Guillermo Brown, aunque las podía contar ahora, de cabo a rabo, algunas. Y a lo mejor soy incapaz de recordar el final de una novela que leí hace un mes, ¿no? Eso lo recuerdo muy bien. Pero mi recuerdo de las viñetas que tanto me impresionaron, lo grosta que no es como yo lo recordaba. Cuando he tenido ocasión de recobrar aquellos TV que leí de chico y quiero mirar otra vez a ver cómo eran, las he cambiado. Yo he fabulado sobre eso y pues la memoria es una gran fabuladora, ¿no? Sí, eso nos ocurre a todos. Y he cambiado las historias, he cambiado los recuerdos. De hecho, fíjate, hace poco he escrito para vosotros, para TVO Sfera, unas palabras, un premio al catálogo del TVO que vais a hacer, ¿no? Y yo empecé recordando... Ah, no, no ha sido para vosotros. Perdona, me he equivocado. Es un texto que he escrito, ¿ves? Es un texto que he escrito para una exposición que va de TVO, el franquismo que va por los pueblos ahora. Ah, no, 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 no. Y yo recordaba, yo he empezado al texto recordando algo que me ocurrió. Yo recuerdo que de niño leí un TVO suelto de una colección que se llama El Cachorro, y leí un TVO suelto que terminaba con que el cachorro estaba pirata, lo había metido en unas arenas, ahí estoy viendo el cachorro, sí, me la compré luego la facsime, lo había enterrado en una arena, hasta aquí, y lo había dejado ahí, lo unta de miel, y dice, ah, ahora acabarán contigo, en el TVO decía, acabarán contigo las hormigas rojas. Y terminaba así, yo me quedé, leía aquel TVO y dije, hostia, es increíble, cómo acabará esto, ¿no? Bueno, en mi recuerdo no eran las hormigas rojas, eran unos cangrejos, que eso lo iban a comer. Cuando escribí eso, busqué el TVO del cachorro otra vez, que yo lo había recobrado para ver, yo me he pasado media vida buscando ese TVO para ver qué pasaba después, ¿no? Como si no me lo pudiera haber imaginado. Y resulta que no eran cangrejos, eran hormigas rojas. Yo recordaba exactamente que eran cangrejos, y no, eran hormigas rojas. Es decir, que tengo una memoria visual, tengo una memoria de que yo leí el TVO del cachorro que estaba hundido ahí en la arena, pero luego había cambiado las imágenes, no era exactamente como yo lo recordaba. Por eso, es una memoria sentimental, digamos, ¿no? Porque lo que une a este tipo de cosas es la emoción que te produjo, son los sentimientos. Los sentimientos son verdaderos, las imágenes a veces no las tricen. Son las que parecen, ¿no? Sí. Bien, volviendo a tu obra, a mí me interesa un detalle concreto de tu obra, porque Monfort, no sé si lo conocerás, hay una crítica que te he hecho, J.S. de Monfort, en el que te describía, como un autor que iba un poco a contracorriente, entre los de, entre comillas, de culto. Porque, bueno, cultivas el relato corto, que es algo que no es habitual, los sectores contemporáneos que prefieren hacer, tochos de 600 páginas, que se venden mejor, y que, bueno, te integraban una lista de worstsellers. Worstsellers.com, Ferlosio... Es cuestión mía. Escovotado y Vennel. Y ya la pregunta mía es, completamente sobre literatura, ¿el éxito en la literatura es cuestión de suerte o de amaño? Ya que eres maño, de amaño. Hombre, los premios literarios son cuestión de amaño. Eso sí, no hay premio literario español de cierta entidad que no esté amañado. Eso lo sabe todo el mundo en el Terno de las Letras. Cuantas veces, hace poco recordaba yo con algún amigo que... Llamo a un amigo mío, a Martínez de Pizón, oye, ¿quedamos en tal sitio dentro de tres meses que podamos hacer viaje? No, porque tengo que ir al premio Nadal que se lo dan a fulano. Me lo dice con tres meses de adelanto. Ha habido amigo escritor que me ha dicho, dentro de media años, estate atento, que me dan un premio gordo. Son todos amañados, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la calidad literaria. Hay gente que gana premios literarios amañados y que son buenos escritores. Y hay otros que son horrendos y que interesa a su agente o al editor, interesa que en ese momento piensan que puede vender, porque es locutor de televisión o qué se llama. Ahí entran elementos que no tienen nada que ver con la literatura. Ahora, luego el éxito. Eso de escritor de culto es una cosa que inventó un crítico del país, hablando de mí, dijo, me voy a conger un escritor de culto y de vez en cuando me encuentro en un congreso. Me preguntaron, ¿y usted? ¿Hemos leído que es escritor de culto? ¿Qué quiere decir eso? Y yo me dije, pues mira, estábamos todavía con las pesetas. Que a un escritor que no es de culto, cuando su editor le da un adelanto de tres millones de pesetas, ya me da 50.000. No, millones de pesetas. Es decir, que el escritor de culto quiere decir que no vendes. No quiere decir normalmente otra cosa. Que tienes un número más o menos fiel de lectores. Por otro lado, yo he sido profesional de la literatura en el sentido de que profesional es lo que tú profesas. Y yo siempre me he considerado de escritor desde niño casi. Pero no he vivido la literatura. Y eso me ha dado una... ¿Por qué crees que eres escritor tardío? Porque empezaste con 30... 31, sí. A publicar. No has escribido, pero a publicar, sí. Me había negado a publicar hasta que realmente mi mujer, que está ahí, me dijo, como esta novela que has terminado, no la envíes a un editor y por eso es fortuna, me divorcio porque ya estaba harta de que yo me pasaba el día encerrado escribiendo y ya que yo no iba a ningún lado. Entonces, ya tenía razón. Y tuve suerte porque al primer editor que lo envié me lo aceptó. Tengo suerte porque como si me hubieran dicho que no y que no valía y que era malo, yo me lo habría creído. Ya me hubiera tenido razón, no lo digo que no. Y no lo habría intentado más porque no... Quizá por orgullo, soberbia, no quería no aceptar el rechazo, qué sé yo, no sé. O por inseguridad, ¿no? De todas formas, lo cierto es que, bueno, el hecho de trabajar con el cuento, que no abre todas las puertas, cierra algunas. Tu libro, Hasta el fin de los cuentos, se estructura como una sucesión de cuentos entrelazados. Es una novela en realidad. Sí, pero lo cierto es que parecen cuentos que se complementan entre sí. Sí. Yo, mira, es que es un libro que yo quise hacer en un experimento. A mí me gusta mucho un... Me gusta mucho Etcher, ¿sabes? El dibujante este suizo que hace todas estas estructuras que son paradójicas o que... Y hay un dibujo... Sí, sí. Hay un dibujo de Etcher que a mí me encanta. Y es una mano que está dibujando a una mano que está dibujando a la mano que la dibuja. Es una mise en la luna, ¿no? Sí. Pues bien, yo quise hacer una especie de bucle, una novela que fuera un bucle. Entonces, la novela es un todo historias que alguien cuenta a otra persona. Es un intento de hacer una especie de literatura oral, que no es oral porque está escrita, pero que reproduce la literatura oral. A mí me preocupa mucho siempre cuando escribo la voz narrativa, quién es esa voz narrativa, para quién lo hace, para quién escribe, por qué, por qué, si está en primera persona, a quién se está dirigiendo, ¿no? Y por qué está hablando en primera persona. Entonces, se dice que empieza la novela con una pareja que la chica no se puede dormir y le dice, oye, ¿me cuentas un cuento para que me duerma? Y le dice, vale. Y le empieza a contar un cuento que se alarga a lo largo de toda la novela. O sea, es un libro que va contando el cuento y va cortándose con otros cuentos que van apareciendo. Y, bueno, estoy destripando mi novela porque ya salió hace mucho tiempo y no es una novela polígica, precisamente da igual, ¿no? Dentro de la novela hay otro personaje que llega a Nueva York y que va a trabajar en una inmensa librería y que conoce a una chica muy rara y al final también le pide que le cuente un cuento. En fin, no me estáis entendiendo. Lo que pasa es que el cuento que cuenta la primera persona a su pareja que está en la cama es... los personajes de ese cuento también cuentan, terminan contándole él ahí a otro cuento que es el cuento de una pareja que no puede dormir. ¿Entendéis? Es como en las mil y una noches, hay una noche en la que, ¿sabéis? Es que el pachá este no puede dormir, cada vez se acuesta con una... Bueno, se acuesta cada vez con una chica distinta y las mata a la noche siguiente, ¿no? Hasta que hay una, se le sabe, que le cuenta un cuento y lo deja en un momento muy interesante y no la quiere matar para que lo siga contando el cuento. Pero hay una noche en la 300 y pico, en las mil y una noches, en que el cuento que le cuenta a Serezade es que hay un señor muy poderoso y cada vez se acuesta con una mujer y la mata hasta que hay una que le cuente un cuento. Entonces, está contando el cuento y se forma un bucle. Yo quería hacer una cosa así. Además, eh... Es un homenaje a la... perdón, yo quería hacer un homenaje al que me parece el oficio más bonito del mundo que es el de contar historias, ¿no? De contar cuentos. Que es lo que hacen los TVOs, las películas y... Sí, precisamente, la forma de... en que lo hacen los TVOs, el de Yodo 5338, que lo estoy leyendo hace tres días, hay una imagen... Es que a mí lo que me gusta de algunos pasajes literarios es... Hay ciertos pasajes literarios que te impregnan y se te quedan grabados, mientras que el resto de la obra, pues, pasa de lejos por tu memoria, ¿no? En el 53 se ha dado una imagen de una vecina que fue cantante, me parece que era el teatro, y que... una imagen que me parece fuertísima, porque acaba mendigando, casi mendigando... Sí, es una cosa... Esa imagen me caló profundamente, se me dibujó en la memoria, en mi cabeza, una viñeta representando ese momento, y es uno de los momentos que la novela más recuerdo. ¿Usted cree que las narraciones... Usted, estoy dando usted por la solemnidad, perdón. Las narraciones que se hacen con viñetas, precisamente, tienen a su favor, o debemos loarlas, por el hecho de que capturan esos momentos, precisamente, en cada una de las... de las imágenes seleccionadas? Bueno, hay algunas que captan esos momentos, y hay otros que se invitan a contar la historia, no sé, no se preguntaba tu pregunta. Sí, lo que quiero decir es que se suele valorar, infravalorar la historieta, porque parece una sucesión de imágenes tomadas un poco al tum-tum, pero lo cierto es que el autor de una historieta, al igual que el narrador de una novela, selecciona las imágenes que deberían impactar nuestra memoria, como por ejemplo la de la cabeza enterrada hasta el cuello, cuerpo enterrado hasta el cuello, que son las que te capturan, ¿no? Eso sería un buen historiatista. Lo que yo te debo preguntar es si la historieta es un medio que tiene tanta calidad narrativa como la literatura por ser capaz de seleccionar esas imágenes. Ah, sí, bueno, para mí la historieta... Yo creo que es que hay un problema cuando la gente dice... Compara la literatura, la novela, o el cuento con la historieta, ¿no? El término novela gráfica creo que ha dado lugar todavía a mayor confusión, en este sentido, ¿por qué? Porque yo creo que va a quedar, porque ya todo el mundo lo emplea, y se refiere a un tebeo que es mucho más largo que las historietas habituales, y que tiene una... En fin, se desarrolla como se supone que se desarrolla una novela. A mí no me gusta eso, ¿por qué? Porque si tú dices que un tebeo es una novela gráfica, estás utilizando un referente literario que hace que el tebeo sea un poco como una imitación de la literatura. Yo creo que es una cosa distinta. De la misma manera que creo que el cine no es teatro, y no es literatura, sino que es otra cosa. Y al principio, en el cine hubo una gran confusión cuando hubo el... Algunos, me acuerdo, la película italiana Caviria, por ejemplo, que es la primera película, una película muda, de la Belle Epoque, anteriormente la primera de la guerra mundial, la primera que sale, Maciste el Coloso, era una película de... Una superproducción, etc. ¿Cómo los productores pensaban que aquello no era suficiente para que el público, para atraer al público y que no era cultural, contrataban al escritor más famoso de Italia entonces al anuncio para que escribiera los textos, que no sabemos si los escribió por fin o no, pero le pagaron un buen dinero para que figurara al anuncio como el autor de los textos. Lo peor de Caviria son los textos, que no hacen falta para nada. Pero el cine se sentía disminuido en relación con la literatura y necesitaba de esta especie de prestigio que le daba lo literario o lo teatral. Se pensó en Europa, por ejemplo, que filmar una obra de teatro de Sala Verna era lo mejor que se podía ofrecer porque Sala Verna era una gran actriz de teatro y si tú filmabas una representación suya pues era un gran espectáculo, pero era infinitamente peor que las películas de los Christian Cops que hacían los americanos como cine. O las películas que hacían Europa Medias que eran verdadero cine y no teatro filmado. Con el teatro, cuando el cine empieza a hablar, también Hollywood contrata a autores teatrales para que escriban buenos diálogos y textos equivocándose realmente pensando que el cine es teatro. Con los cómics ha pasado algo parecido. Yo creo que los cómics no son literatura. Son cómics. Es otro género, otra cosa que ha tenido... Cuando dicen, es que hay muchos que son infantiles malísimos. Claro, y hay cine malísimo, horrible y pueril. Que sea infantil no quiere decir que sea malo. Hay películas que se han hecho para niños y que son maravillosas y tebeos para niños que eran estupendos. Pero que sea infantil no quiere decir que sea malo. Pero pueril, o sea, que es una cosa que carezca de trascendencia, o sea, que carezca de valores estéticos, narrativos, eso es otra cosa. Entonces yo creo que el cómics es una cosa que no es la novela. Es verdad que hay... De hecho, hay cómics que no utilizan palabras para nada. Hay historietas estupendas. Estupendas, el reyecito de Sartlow o el Henry de Anderson. No utilizan palabras. Habitualmente eran mudas. Y algunas otras. Incluso la que dicen algunos que es la primera novela gráfica de Mil Gross, que se llama Shidangin Ron. Es el título también de una película de Mae West con Mae Grant. Lo trató mal. Lo hizo daño. Lo hizo Mil Gross y era uno de los pioneros de los cómics de prensa americanos y son 300 páginas en las que se cuenta una historia tremenda de amor, etcétera, de desamor, sin una sola palabra. Quiero decir, ¿eso es literatura? No. Hay cómics que tienen palabras y hay algunos cómics que están mal escritos y otros que están bien escritos. Pero eso no tiene nada que ver. Quiero decir, hay cómics que a lo mejor el diálogo es muy malo, pero el guión es estupendo. Lo curioso es que la historia de los objetos es algo que se ha olvidado, procede antes del teatro que la literatura escrita. Es decir, la sucesión de estampas que se hace, estampas dibujadas, es decir, que se hace en las teorías de principio del siglo XIX, tiene mucho que ver con el punto de vista que tenía el espectador con respecto al escenario teatral. Y de hecho, nuestra palabra historieta, es una cosa que hay que divulgar más, procede de las obras teatrales cortas que se programaban en los teatros, que duraban poquito, y que se denominaban precisamente historietas. Hablando de tradiciones perdidas, de nuestros abuelos, sabemos que leían folietines y novela popular, donde incluso estuvieron autores como Dickens, o Vázquez y Bañez, o Aldós. Nuestros padres leían clásicos juveniles como Bernes, Algari, o Carl May, y nuestros hermanos novelas de género, bolsillo, ficción, y ahora nuestros hijos no leen nada de eso, no leen folletines, no leen Salgari, no leen Averne, y da la sensación de que se ha perdido esa tradición. Y tampoco leen teatro de aventuras en el sentido tradicional. ¿Qué es lo que cambia? ¿Los hábitos lectores? ¿O el afán por la cultura? ¿Por qué cambian estos gustos por una cultura popular que en principio nosotros pensamos que le va a gustar también a nuestros hijos? ¿Por qué cambia tan radicalmente de una generación a otra? Bueno, porque cambia la sociedad. Pero lo que yo creo que no cambia es que los niños, en realidad los adultos también, necesitamos, es una cosa que yo explicaba, yo decía cuando daba clases de literatura y yo tengo a dos exámenes, se acordarán que yo les decía esto. Yo creo que además de las necesidades eventuales del ser humano, tenemos que comer, beber, necesidad afectiva, sexual, todas, además de estas, yo creo que todos tenemos necesidad de ficción. Es decir, necesidad de que nos cuenten historias que son ficciones y que cumplen una función enormemente saludable y que no tiene por qué ser culturales. Yo creo que la ficción está hecha para entretener el sentido más noble del verbo, para divertirte, para que por un momento te salgas de tus problemas habituales y entres en la historia de otras personas. ¿Pero eso se puede tener como una especie de escapismo o de basión? No, no, bueno, eso me parece, a mí ya uno de los grandes directores del cine me parece que son Hitchcock que hacía. Y me parece, no sé, por poner un ejemplo que me parece supremo de la historia del cine, ¿no? Es escapismo. ¿Y qué? Bueno, creo que yo leía, yo de niño, pues leía Salgari, leí muchísimo Salgari, sí, de siendo mi, yo creo que es el autor que me ha sido tuya en mi vida, de hecho. Él y las novelas de Guillermo Brown, de Rich Macrompton, que para mí era un modelo, con una especie de modelo, extraño modelo ético, ¿no? Este niño que no tenía, que era tan travies, etcétera, me parecía que, sin embargo, tenía eso. Me parecía un modelo ejemplar, para mí, de lo que tenía que ser la conducta. Yo, de hecho, Guillermo Brown, que en sus novelas tenía siempre 11 años, se la empecé a leer de muy chico, y estaba deseando llegar a los 11 años para ser como Guillermo, ¿no? Y cuando ya cumplí 12, me pareció que se había acabado un poco, era, en lugar de tener la crisis de los 40, los 50, tuve la crisis de los 11, porque dije, bueno, joder, ya he pasado la edad de Guillermo Brown. Bueno, yo leía esto, y leía también muchísimos, leía muchísimos TVOs, de estos también, mejor decir Bernardo, que son chinchas de Slack, americano, y leía muchísimos TVOs, e iba mucho al cine. Y a mis hijos yo creí que les iba a gustar, a mi hija le gustaba mucho leer, yo leí novelas, las que yo leía, que no le gustaban, no le gustaron nada. Y leía otras cosas, y se interesaba por otras cosas, pero se interesaba por otras cosas, que eran también ficciones. Yo creo que la ficción sigue gustando a todo el mundo. Entonces los chicos ahora no leen, o no leerán, pero verán series de televisión. Yo le digo que eso, no estoy entrando en juicios de valor, si eso es mejor o peor, que ojalá leyeran, yo creo que perder las lecturas, perder algo importantísimo. Pero creo que la gente sigue, a veces la ficción que alimenta a la gente es ficción muy humilde, o horrible, o incluso nefasta, porque algunas telenovelas mexicanas o venezolanas, que he tenido ocasión de ver algún capítulo suelto con algún familiar mío mayor, que las ve, y son espantosas realmente, pero al mismo tiempo creo que cumplen la misma función que cumplían antes también cierto tipo de novelas muy malas, que serían novelas rosas, o novelas de... que yo he leído también. Y todos los folletines que se vendían de puerta en puerta durante... O los folletines, porque claro, Dickens publicaba sus novelas en forma de... si quieres llamarlo folletín, pero Dickens era un novelista de tomo y lomo. Sí, pero vendía por entregas. Pero vendía por entregas. Como Dostoyevsky vendía por entregas. Uno se olvida que Crimen y Castigo, los Caramazó, se publicaban por entregas. Crimen y Castigo por entregas y los Caramazó por entregas en una revista. Es decir, que la gente tenía que comprar otro número a ver qué pasaba luego con Ariosa y Mitia e Iván. Y probablemente eso eran unas entregas y otras entregas son la hija de la portera de la fábrica o Amarrosa, que también se vendió así, en serie de la radio. Pero la función que cumplen con diversos niveles estéticos, por supuesto, y de complejidad narrativa, estructural, etcétera, la misión que cumplen en realidad es casi la misma. Es alimentar ficción. Lo que pasa es que luego la ficción puede ser una ficción de alta calidad y una ficción además que te haga pensar y que te enriquezca como ser humano porque te haga reflexionar también sobre tus propias relaciones con la sociedad y con el propio, etcétera, y otras que sean pura... Anda, claro, de luna. Sí, sobre esto quisiéramos hablar porque precisamente viene del oro de los tebeos que trata sobre este número concreto. En el oro de los tebeos dejas perfectamente claro que pasas de los tebeos a los libros simultaneándolos, pero no dejando uno por lo otro. Y la pregunta que yo quiero hacer ahora es al respecto de la búsqueda de la ficción desde el hoy hacia el ayer. Es decir, cuando tú ahora sigues leyendo tebeos que son actuales, pero también lees tebeos que son del pasado. Sí. En esa lectura hay una búsqueda, hay alguna razón que te impulse, no la nostálgica, sino la búsqueda de reencontrar al niño. Esa felicidad infantil que nunca podemos recuperar. No, es irrecuperable. Yo he leído de mayor muchos tebeos que había leído de niño y algunos que había leído... Los niños de mi época teníamos sabido una cosa que luego desapareció y que se llaman los sobre sorpresa. Los sobre sorpresa es una cosa que ha costado una pesita y que tú comprabas y dentro te salían, depende de qué editorial publicar los sobre sorpresa, me gustaba mucho uno que se llama sobre sorpresa atómico y que le salían dos tebeos de Clipper, que salían un Coyote, por ejemplo, y un Aldani, uno de un tipo de revista y otro tipo de apaisaje. Y luego estaba el sobre sorpresa Colt, que eran los de Mada. Luego había otros sobre sorpresas que salían los de la Editorial Valenciana, realmente infantil. Entonces yo leí, así con el sobre sorpresa, leí muchos tebeos aislados de muchas colecciones, ¿no? Leía, qué sé yo, el número 77 del Hombre de Piedra y aquí me parecía enormemente misterioso porque yo leía un número suelto y no sabía qué había pasado antes ni qué había pasado después. La narración, cuando uno lo piensa, eran muy pueriles y casi siempre predecible todo, etcétera, pero lo que me parecía misterioso es que un número aislado de una serie enorme, a veces duraban 200, el Hombre de Piedra duró cerca de 300, 200 y pico números, ¿no? Y aquí me parecía sumamente enigmático. Yo de mayor me he comprado los facsímiles de estas colecciones y me las he leído pacientemente, cosa que no siempre es fácil porque son muy malas, hay que decir, casi todas, ¿no? Las son divertidas y no las leo en parte por nostalgia que tampoco veo porque uno tiene que ponerse tan negativo con la nostalgia, es un sentimiento... un arraigo con un periodo feliz, un arraigo nostálgico y lo justifican, y dicen, no, no, es que esto es lo bueno porque es lo que yo viví de niño y lo demás no vale nada. No, eso no es que lo demás no valga nada, eso es como la gente que ha dejado de ir al cine y piensa que las únicas películas buenas que se hacían son las que él vio o de niño, o las que él vio cuando tenía novia o novio y no se había cargado de hijos y no podía salir, ¿no? No, eso es una tontería, creo que se sigue haciendo buen cine y se ha haciendo cómics estupendos ahora. Ahora, yo sigo leyendo algunos tebeos, cada vez menos, pero sigo leyendo tebeos antiguos y lo hago un poco por tratar de ver, a mí siempre me... quiero saber qué mecanismos había en aquellos tebeos por los que a mí me... me intrigaban tanto, ¿no? Y no he llegado nunca a saber muy bien por qué, porque incluso cuando yo de niño yo leía novelas, algunas de las novelas que leía yo eran novelas que tenían las estructuras, las de Karl May, a veces tenían estructuras mucho más, desde luego infinitamente más complejas que un tebeo del oeste ya que las de Karl May solían ser también de árabe y tal, pero eran del oeste, ¿no? Y era mucho más interesante como historia La montaña de Oro, que es la primera novela de Karl May, que los tebeos de Mendoza Court, ¿no? Y sin embargo, en esa época yo podía leer simultáneamente a Karl May o a Edgar Rice o a Julio Barney, Julio Barney que era muchísimo más complejo, y también me encantaban los tebeos que eran muy elementales en cuanto a sus opciones narrativas, el suspense era predecible, todo, tú sabías lo que podía pasar y sin embargo a mí me inquietaba. Yo veía que al Capitán Trueno le habían clavado un puñal y yo decía, joder, lo habrán matado y en realidad sabía que siempre llevaba una cota de mallas que me iba a salvar. Pero yo quería comprarme el número siguiente y digo, Capitán Trueno que es la colección que le matía para ver qué pasaba como si no pudiera imaginármelo. Y entonces ahora a veces leo para saber qué es lo que yo veía ahí, qué es lo que, qué sistema narrativo había que a un chico de 6 años, 7, 8, que yo tenía le fascinaba tanto. No, lo cierto es que las posibilidades, esta es una de las cosas en las que no acaba de leer mucha gente, las posibilidades de convocatoria de narraciones o de situaciones de la historieta es muy poderosa. Me gustaría que fuera a sacar lo de Luna, Félix, porque... Antes de que decir algo, también entonces yo me daba cuenta que, por ejemplo, cuando yo leí la primera historieta de Tintín, yo tenía 8 o 9 años. ¿El suyets? No, no, la primera historieta de Tintín que yo leí fue, te lo dije el otro día, en una revista que sacaba, yo estudiaba con los que son ellas. Ah, en Viaje a la Luna, ¿no? No, no, en Viaje a la Luna salió en el ABC un poco más tarde, era el secreto del unicornio. Ah, en Tres Amigos. En Tres Amigos, el secreto del unicornio. Y a mí lo que me sorprendió de la historieta de Tintín era que me parecía de una altura, yo lo comparaba con la historia de Antifaz o con... Y ahí veía otra cosa, otro nivel, ¿no? Mucho más elaborado. Mucho más elaborado. Lo mismo me pasaba con los tebeos italianos que se traducían en España, que eran también dirigidos a un público infantil, pero sin embargo, Suchay, por ejemplo, título que procedía de una película de la naranquista de Vittorio de Sica, por cierto, Limpiabotas. Suchay es Sushain, el que limpia las botas. Y una de las... La tercera o cuarta película de Vittorio de Sica, después de Ladrón de bicicletas, fue el Limpiabotas, se llama Suchay. Veía Suchay y Suchay tenía un... ¿De pequeña Limpiabotas? De pequeña Limpiabotas, sí. Ah, este es el número uno. Salían unos tebeos que eran diminutos, ¿no? Los Netflix, sí. Los Netflix, sí. Pues, y estos son los que recogían tres historias de tres aventuras. Pues, Suchay, de hecho, era una especie de tebeo neorealista que luego cambió por ser Falkanada y tuvo aventuras de lo bestia. Pero tebeo neorealista y hablaba de la realidad inmediata italiana. Estaban los ejércitos americanos ahí, eran Limpiabotas que se había metido en el mercado negro y aquello me parecía yo entonces ya captaba que aquello... Estaban muy censurados los que veíamos en España. Luego he visto los originales y a mí me han cambiado cantidad de cosas. Pero yo ahí veía que era, había un cuidado en la historia, era mucho más interesante, digamos, que los tebeos másticos, ¿no? claro que me daba cuenta que había una diferencia entre tebeos y tebeos y cuando descubrí los americanos, yo lo descubrí mi jovencito, también, yo me acuerdo la primera vez que leí Red Kirby y tal, dije, bueno, esto es muy superior a Rortar Cázar o incluso a las aventuras del FBI que era mi tebeo publiciaco favorito, ¿no? Sí, cuando yo citaba lo de Claro de Luna es porque, bueno, hay un pasaje que citas en un artículo de los tebeos que se refiere a este cuaderno en el cual destacas que a través de un simple, sencillo tebeo que es para niñas, que es un tebeo en plan agorio... Esto sería de mayor, ¿eh? Sí, bueno, yo también, efectivamente, aunque alguno leí de niño y por eso soy como suele. Leí muchos tebeos para niños de niños. Yo también, Leía Flodita, y lo cierto es que este tebeo es muy singular porque en un tebeo aparentemente tan ingenuo se representa una mujer que es esta joven guatísima, esta dibujante era excepcional de Carmen Valvará y se representa una mujer que es de alto standing y que desprecia incluso una feria popular en la cual conoce un hombre de color. En eso, en la España en aquel tipo pues era una cosa realmente complicada. A mí lo que me hace mucha gracia este tebeo que es lo que destacaba José María es que cada tebeo de esta colección de color de luna adaptaba o se inspiraba en una canción popular. Entonces, si pasamos a la siguiente página vemos que está el chico en la segunda viñeta y dice ansiedad. Detenerte en mis brazos y decirte ¿Cómo han conseguido llevar una canción a una historieta que tú la estás leyendo y en ese momento es cuando caes pero si es que me viene una música a la cabeza y está consiguiendo emocionarme. Cada tebeo era reproducía una canción era una canción escenificada y además el diálogo incluía a veces la letra de las canciones lo que era a veces ahora lo lee uno y a mí son mis tebeos favoritos. Maribel y yo a veces los leemos a la hora de la siesta nos partimos de risa porque se encuentran muchos todavía en series del libro en lugares donde se venden bandidos y tal son deliciosos algunos. Ahora, este de ansiedad lo que es cierto es que en Estados Unidos por ejemplo jamás habría podido hacer y es eso que nosotros tenemos la censura franquista que una chica blanca se enamore de un negro y se casara con él. Totalmente prohibido. Eso hasta... En aquellos años sí. Desde luego. La primera de hecho la primera protagonista de una historieta de una de prensa negra es de los años 170 Friday Foster que lo ha dibujado en España porque es un estudio complicado. Precisamente tú que has vivido en Nueva York y aparte has vivido en Londres o has vivido en París te quisiera preguntar de una manera muy sucinta y yo supongo que en aquellos países has consumido mi historieta local durante tu estancia allí quisiera saber qué diferencias apreciaste en el acercamiento del público de la gente qué precio diferente tenían por la lectura de TVO con respecto a España. En Francia y en Bélgica yo siempre pongo en mis ejemplos yo me acuerdo que estando yo en París viviendo yo en París publicó Tardí el primer volumen que dedicó a la comuna se llamaba a ver El grito del pueblo Fueron cuatro volúmenes al final salió el primero y al mismo tiempo acaba de ganar el premio Roncourt lo había ganado Pascal Quiñá y en las grandes librerías de París estaba el premio Roncourt la novela de Quiñá y el libro de Tardí eso es impensable ahora aquí luego ibas tú ahora empezaba a pasar hasta el Corte Inglés había abierto una sección de TVO más grande que la que tenía y vende más cosas pero en Francia tú cogías el suplemento cultural o de crítica de libros etcétera de edificación o de estas revistas aquí están que es por cierto y veías que aparecía lo último que había publicado no sé Tardí o cualquiera de sus grandes autores y al lado estaba la crítica de de Misson o de sus novelistas eso en España es impensable ¿no? cuando ha empezado a publicar el Babelia o el ABC o el Supermario Cultural del Mundo crítica de TVO es muy excepcionalmente a veces dicen este número lo dedicamos a los cómics a ver este número eso no en Francia y en Bélgica la cultura franco-belga ha aceptado el cómic como un elemento cultural igual que el cine o igual que la literatura en Estados Unidos es curioso porque en Estados Unidos el cómic las tiras de prensa no empiezan siendo para niños para niños eran más bien las dominicadas las funny pages ¿no? que llamaban donde aparecían en color algunos unos personajes a veces que las tiras diarias y otros que no solamente tenían en las páginas dominicales pero las tiras las primeras tiras cómicas aparecen las primeras cómic series aparecen en las páginas deportivas eran historietas que tenían que ver con el deporte en muchos casos sobre carreras de caballos exactamente y en muchos casos luego cuando aparecen ya las páginas de cómics muchas eran leídas por supuesto por adultos y en la historia iconográfica de la fotografía norteamericana cuántas fotografías hay de adultos no solo de niños leyendo las páginas de cómics de los periódicos que se seguían con pasión uno yo que conozco ahora bastante bien la historia de los cómics de prensa americanos puedo decir que algunos son absolutamente adultos siguen siendo ahora Dimsbury la historieta esta hay veces que aparece sus comentarios políticos son tan ácidos comprometidos que los editores prefieren ponerlo en la página editorial en lugar de la página de los cómics entonces Pistola que venías la tradición americana precisamente viciere la francesa porque este es muy consumida en el ámbito doméstico pero no tiene esa presencia en las librerías ahora sí ahora la tiene ahora ya empezó a tenerla pero es verdad que les ha costado muchísimo más que a los europeos el término militar ya empezó ahora hace años ya desde la importancia aparecieron revistas que estudiaban en serio los cómics en España tardó mucho yo creo que la primera revista fue de Luis Vázquez lo hizo sí un señor que está aquí precisamente Cuto Cuto exactamente fue el primer de la primera del 67 o 68 si no recuerdo mal 67 que cogía el título de uno de los pasos verdaderamente espléndidos en TV español franquista de chicos pero al mismo tiempo ahora debo decir que salen ediciones por ejemplo la reimpresión de los clásicos de prensa americana ahora se hace con un cuidado como si fueran como las ediciones críticas de los clásicos del siglo de oro en España eso puede ser generacional quiero decir el consumo de esa historieta se hacía de manera bueno siguiéndola diariamente en el periódico o haciendo acopio los fines de semana con los domiciles o lo que fuese pero lo cierto es que quizá ahora mismo existe una laboratoria intensa sobre esas obras porque existe un público que los leía 10 años atrás 20 años atrás y los recibe con albolozo supongo que sí aunque hay algunas que están teniendo mucho éxito por ejemplo Chris Ware que es uno de los grandes de los grandes grandes dibujantes y creadores de cómics actuales en su editorial está sacando la reimpresión de Asylum de Gasoline Alley pero con el nombre para evitar problemas de derechos de Walton Schicks Walton Schicks es el nombre de este personaje gordito Schicks es su hijo adoptivo pero está sacando las historietas de los años 20 y ahora no hay nadie que viva aunque no creo que nadie tenga el resultado pero el caso de Gasoline Alley es que es una gran saga es una especie que se sigue publicando ahora que comienza y que continúa es una de las pocas historietas en que los personajes envejecen van envejeciendo sí resulta muy interesante porque si uno de los personajes hoy le interesará la vida de sus ancestros quizá aunque algunos envejecen mucho más lentamente que nosotros porque yo he ido siguiéndolos he leído las últimas yo mientras vivía en Nueva York me suscribí a una revista que se llamaba Strips el otro día que es una revista en forma de periódico que publicaba cada 15 días todas las tiras de prensa que se publicaban en Estados Unidos tanto en las grandes capitales como en los periódicos más de provincias etcétera sacaba un cuadernillo con las tiras de las de humor y las que tenían continuity que decían que de aventuras quedaban muy pocas pero algunas que tienen que se continuaban aunque no fueran de aventuras y ahí seguía yo el gasto de nadie actual y por ejemplo ahí me enteré que la mujer de Walt en las ediciones de Chris Ware muestra cómo conoce a su mujer a Cedex Walt se casa con ella tiene también un hijo aparte del adoptivo pues ha muerto actualmente pero claro si uno lo calcula tendría que tener ciento y pico años y el aspecto no era de centenaria todavía quisiera saltar a un temita que me parece muy interesante de Félix la imagen 21 hace referencia a una cosa que comentamos con Fernando esta mañana que era la existencia en España de unas publicaciones como esta Búho Rojo ¿la conocéis? ¿a que no? bueno este fue el primero o el segundo libro español publicado en España libro con novela que incluía dentro del libro una historieta de 30 páginas 32-36 usted de quien de la policía monta este modelo concretamente si bueno no sé si responde a este personaje pero lo que quería hablar era sobre el modelo el formato ¿no? esta moda que se impone en España en el año 52 a partir de 52 y que se populariza sobre todo en Bruguera con la colección historias y en otras editoriales que alterna literatura con historieta en este caso hablamos de que eran novelas donde había historieta más o menos bien adaptada de la obra original y al mismo tiempo la novela también era adaptada para la lectura de los pocos en este caso ¿qué es lo que se valoraba más de ese libro? bueno te puedo decir en mi caso porque yo me compré muchos libros de historia algunas veces me regalaban a un libro de historias que yo ya tenía en otras ediciones la colección Cadete por ejemplo que los publicaba sin historieta Bruguera lo publicaba con una historieta que ocupaba me parece que cada tres páginas de texto había una historieta a mí a veces lo que me gustaba era por ejemplo la edición de los tres mosqueteros de Dumas yo la había leído en forma de novela sin ilustración pero la edición de historias los dibujos de la historieta lo hacía Ambrose que era el que dibujaba el Capitán Trueno y entonces a mí me gustaba por ver a ese dibujante que me encantaba y descubrir que D'Artagnan era prácticamente igual que el Capitán Trueno estaban cada uno los modelos la tipología no variaba mucho ¿verdad? y me gustaba por el dibujante me gustaba mucho sin embargo un dibujante que ahora aprecio mucho se llama Juez y que dibujaba bastantes y que de niño no me gustaba nada pues si me dejaban me regalaban historias comprabas una historia si el dibujante era juez pues no me gustaba yo prefería leer Oliver Twist de Dickens en una edición completa y sin ilustraciones y no lo otro que era una mezcla para mí que no tenía no tenía mayor sentido más que por el dibujo si el dibujo me gustaba pero para mí era algo completamente distinto en realidad yo lo veía ya como ahora ahora hay TVOs que adaptan novelas pero creo que es otra cosa es como una película que adapta una cosa es Garry Padre y Torst y otra cosa Garry Padre y King Vidor que son dos cosas tenemos que aprender a distinguir entre medios porque parece que estamos ahora que vivimos en una época en la que hay demasiada hibridación demasiados referentes estamos constantemente construyendo con referentes en muchas ocasiones vas al cine pero vas a ver lo mismo que ya conoces de una versión literaria o de una versión cinematográfica previa lo cual resulta ciertamente cómico ahora en esta época lo que pasa es que luego hubo también una tendencia que era hacer lo contrario es decir coger historietas casi siempre americanas y se las novelaba y venían ilustradas por ejemplo el Príncipe Valiente que aún nos habíamos leído en el Príncipe Valiente en España donde había incluso de Capitán no se hizo alguno de esos pero en esa época me acuerdo el Príncipe Valiente que salió una colección de Mateo creo que era precisamente que salía publicado muy pocos que era una novela y venía con los dibujos de Foster de los TV y Quien de la Policía Montada también salió no sé si esta era una versión con otro nombre lo que era una cosa rara porque Quien de la Policía Montada se inspira de hecho en una novela del novelista americano la pronunciada española Zane Grey las primeras historietas se inspiran lejanamente en las novelas de Zane Grey luego era un TVO bastante malo la verdad luego pasa directamente ya al TVO sin mucha relación con las novelas de Zane Grey y en España es curioso estos TVOs los transforman a su vez en novelas y los ilustran con las viñetas como tenemos que ir terminando quisiera hacerte las otras preguntas que me interesa mucho que contestes que son las referidas a tu permanencia en el Instituto Cervantes desde tu perspectiva desde tu conocimiento que es en primera persona ¿qué crees que puede hacer una institución como el Instituto Cervantes por la historia? ¿qué podría hacer? podría hacer tratarla de la misma manera que se trata el cine el teatro las artes plásticas y la literatura quiero decir la historieta española forma parte de la cultura española para mí no cabe ninguna duda sobre eso yo de hecho como era responsable de la adquisición de libros para la biblioteca de Cervantes la biblioteca de Cervantes es la de Cervantes de Nueva York es la obra de mi vida en realidad por eso puse una pasión en aquello de conseguir que ahí estuviera quise que se especializara en literatura del siglo XX y cine español-espanohamericano del siglo XX y que estuviera lo que no podías encontrar yo me recorrí primero a las bibliotecas universitarias a la Pabit las grandes bibliotecas americanas lo que no se podía encontrar en esas bibliotecas que ya es difícil porque se encuentra de todo y yo empecé a comprar también TVOs TVOs españoles-espanohamericanos y por donde iba iba a Buenos Aires y hacía una gran compra de libro buscaba los estudios españoles Interclub Uruguaya y Argentina etcétera el libro antiguo Buenos Aires no había estado nunca estuve nueve días y casi no vi la ciudad porque me dedicaba estaba enferrado siempre en librerías de viejo pero naturalmente me compré la colección completa de Fiarro estuve buscando todas las las grandes colecciones de de la historieta argentina y busqué también las antiguas ¿no? el Villiquen las que encontré sí ahora todo eso está ahí estaba no lo dejé no sé y bueno qué pasos tenemos que dar o desde qué instancias tenemos que dirigirnos al Ministerio de Cultura por ejemplo mira yo hice la exposición esa de 30 años de Comité Democrático Español la la iniciamos en el museo en el Centro Nacional Belga de de la Manda y Cine como dicen ellos del interior de la historieta ¿no? y estaba subvencionada por el museo y por el Cervantes y a partir de ahí circuló por los Cervantes y yo creo que es de las exposiciones que atrajo más gente y supongo que entonces se les encendió una luz a los institutos de Cervantes para darse cuenta de que la historieta el cómic el tebeo como uno lo quiera llamar no solamente tiene interés cultural sino que resulta enormemente atractivo y resulta enormemente atractivo fuera de España ¿no? incluso en países con muy poca tradición de cómic recuerdo que en Hungría o en o en Rumanía acudían montones de personas ahí conocía a dibujantes rumanos y húngaros que estaban entonces lanzando fanzines pequeñas editoriales y revistas de cómics y que veían lo español con un interés tremendo y no digamos en Brasil por ejemplo donde fui también que tiene ya su propia tradición de historieta yo creo que hacer que nuestros que no sé que Max los grandes dibujantes historietistas españoles actuales vayan Cervantes igual que que va que se yo Millás o Millán Molina o Vilamatas que vayan los historietistas me parecería de sentido común los historietos que ahora mismo en el Instituto Cervantes o en el Instituto de Cultura tampoco mientras no hay una persona dentro que defienda la historieta como una más de los valores iconográficos españoles no se va a producir ese milagro tiene que haber alguien dentro porque desde fuera tendría que haber alguien muy difícil hacer el Castillo tendría que haber alguien además en la sede central de Cervantes porque luego en los Cervantes en las sedes internacionales en los centros en el extranjero mi experiencia con los Cervantes es que cada uno funciona de acuerdo al voluntarismo del equipo que hay es decir que hay casi nunca se ha conseguido yo he conocido muchos institutos de Cervantes muchos centros y no hay una política cultural pensada desde Madrid o la que hay es muy superficial mínima y luego cada uno puede hacerle su topo un salla yo le di importancia a los cómics y al cine porque me gustaban mucho las dos cosas pero sin embargo por ejemplo aparte de la exposición pocas cosas bueno ahora preparé una bibliografía de adquisición para los Cervantes para los Cervantes Madrid me dijeron que quería que las bibliotecas tuvieran también mucho cómic español hispanoamericano y que qué se podía comprar hice una lista de varios miles de títulos de cosas que se pueden conseguir para que estuvieran en todas las bibliotecas no sé si habrán hecho caso pero en la red está y en tu experiencia con el Juve tú tuviste la ocasión de estar en contacto y de trabajar directamente con jóvenes creadores de hoy mismo el año pasado el año siguiente que tú en 2011 sí tú estuviste en el 2011 yo estuve en el 2010 y te dejé ya todo preparado la cuestión es ¿qué opinión te merecían las propuestas de los jóvenes no digo ya plásticas sino las narrativas de los chavales de ahora mismo a mí me gustaron muchas mucho y me sorprendió que los otros miembros del jurado eran muchísimo más duros que yo se ve que con la edad no solo había muchas que decían yo me quedaba maravillado desde luego de la técnica del dibujo de algunos como yo soy nulo dibujando siempre me parece maravilloso que alguien sepa hacer sí pero los relatos ¿no te parecen más endebles? ¿sabes lo que pasa? que con las pruebas que te dan relato relato apenas había había muy pocas historietas autoconclusivas pero había algunas que estaban bien a mí las que yo voté por lo menos eran no solamente historietas bien dibujadas ni historietas con emociones magníficos no siempre las que yo votaba ganaba porque éramos cinco me parece cuatro ya había que llegar a acuerdos ¿no? para no encarnizarnos pero algunas de las que ganaron me parecieron estupendas vamos y yo luego tuve ocasión de conocer a los que habían ganado que eran chicos menores de 30 años tenían que ser y felicitarlos porque algunas me parecían de una visión del había de todo además había algunas de ciencia ficción pero había unas que están situadas en la España de ahora mismo con un no sé con una percepción de la realidad que a veces yo no he encontrado en algunos novelistas españoles o sea que a mí sí me parecieron de todo había se presentaron muchísimos pero muchos es que es el único conclusión que hoy por hoy significa un pequeño trampolín para el autor porque bueno ya sabrás que se ha suspendido cierta beca y aparte de eso pues pocas más posibilidades quedan de los autores debo mencionarse porque los editores no están precisamente con alfombra roja en la puerta bueno vamos a concluir si os parece me gustaría saber si queréis hacer alguna pregunta al escritor que tenemos aquí sentado José María Conger sea sobre su obra o sea sobre sus comentarios Luis bueno yo lo que quería decir como he vivido intensamente en dos ocasiones el trabajo de José María en Nueva York puedo asegurar en relación con en aquel momento eran sus compras incipientes de cómics con qué placer con qué ilusión y cuánta gente acudía a la biblioteca de la sede en aquel momento de Cervantes el interés que había la primera vez que presenté un libro en Estados Unidos con ellos con Isabel y con José María las preguntas que hacían en relación de 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 Cervantes de Cervantes las preguntas que relacionaban con el cómic gente que que no había leído en un solo cómic español estaban encontrando vuelvo a repetir las primeras compras yo creo pese a lo que se ha dicho aquí además bueno incluso fuimos al Museo del Barrio un museo muy interesante sobre la cultura latina ibera como queramos llamarla fuimos juntos para preparar un proyecto de exposición allí es un museo puertorriqueña originalmente y donde yo creí que podíamos hacer una gran exposición de cómics por eso fuimos juntos a hablar y entonces creo sinceramente que el conocimiento del cómic español leído no de un artículo de un internet que en aquel momento no existía pero por ejemplo cuando hicimos la exposición en el Lincoln Center sobre cine español fue lo mismo la gente se me acercaba a hablar de cómic y yo les preguntaba pero donde habéis comprado esto porque era el momento de la crisis que el kiosco desaparecía y solamente pues en en algún sitio concreto en una librería concreta se podía comprar cómic porque en las librerías todavía no había accedido y el kiosco iba muriendo a favor de los chicles entonces creo que esa semilla puesta por José María que era el único en aquel momento que aportaba algo sobre el cómic está fructificando por lo siguiente por ejemplo vamos a poner lo que quiero poner más que un ejemplo que es el Instituto Cervantes de París el Instituto Cervantes de París no ha tenido desgraciadamente a pesar de que haya habido ha pasado por sus responsabilidades culturales y direcciones gente que le ha gustado el cómic no ha tenido nunca jamás el interés y la pasión que en este momento se ve ya que estamos viendo ahí el edificio del Cervantes voy a dar dos ejemplos del interés y como a veces por caminos digamos que a veces creemos que no va a funcionar nada acaba fructificando primero hay en este momento no me acuerdo como se llama la chica que lleva todo esto que a mí me ha pedido estuve reunido pues hace dos meses o tres María José Malaña María José que me ha pedido exposiciones lo que pasa es que ha llegado un momento que ha llegado decirme eso y a la semana el malfario hay recortes y entonces naturalmente tiene un poco estancado las posibilidades de lo que se iban a hacer y luego que me he quedado asombrado porque no creo que además que haya sido en este caso por tus listas de compras que en mi enciclopedia del erotismo lo ha recomendado el Cervantes y está en todas las listas y estoy recibiendo continuamente de los países más extraños estoy recibiendo información sobre esa visión creo entonces que como pionero en este sentido José María del interés por el cómic en el caso de su trayectoria tan vital en Nueva York creo que lo estamos recibiendo y todos tenemos que agradecértelo terriblemente todos porque es algo insólito a todos nos gusta que también en España lo que esto ha sido siendo España pues vayamos tengamos el placer de ver como se reconoce como se reconoce una parte importante de nuestra cultura menos fuera eso está muy bien eso es importantísimo como estuve en el Cervantes de París también un tiempo lo que hice ese año se celebró en 2003 me parece se fue el 2002 o en 2003 se celebró el primer salón del cómic de París y yo entonces forcé para que los Cervantes lo conseguí tuviera el stand yo creo que era el más grande de la fe yo uno de los más grandes porque el stand del Instituto Cervantes agrupaba todas las editoriales españolas que quisieron y ahí acudieron realmente casi todas desde la cúpula Glenate España en fin todas las que todos conocemos y las colas que se formaban para que Carlos Jiménez Azpí había venido también en fin vinieron varios el chico este aragones que hace Catlas ¿cómo se llama? ¿Nomobro? no, no, Calpurnio Calpurnio todos estos que vinieron también se formaban unas colas para firmar y yo les decía a la gente que trabajó conmigo fotografiando para que Madrid lo vea cuando habían puesto en duda y esto para que lo hacemos todo el cómic pues teníamos colas había gente firmando se vendió muchísimo y yo creo que fue muy importante yo creo que fue importante como un principio de contacto no ya de los editores españoles que tienen sus contactos privados con las editores francesas pero sí un acto en un lugar público de París donde se celebraba el primer salón del cómic en París que estuviera el Cervantes y estuvieran las editores españolas lo que ocurre es que el Cervantes como he dicho antes todo depende un poco de lo que cada uno quiera hacer ya me marché de París y el que vino luego no digo que es que fuera peor que yo ni muchísimo menos pero simplemente era un señor que tenía muchos intereses yo también lo tengo para las artes plásticas pero su mujer era galerista etcétera entonces digo eso los cómics nada yo lo que quiero es traer artistas pintores cuando en realidad yo llevaba pintores también además llevaba los cómics eso depende de cada centro un poco de la voluntad del equipo y no hay por eso digo no hay como ha habido una alianza francesa por ejemplo que a mí me parecen envidiales en el sentido la alianza francesa defienden toda la cultura francesa y la que ellos asimilan y se hacen propia porque para los franceses todo si César y Álvaro cantan dos canciones en francés está ya es la francofonía y la ponen en España en España tenemos hasta problemas a veces para llevar a los escritores latinoamericanos como no fueran de los más gordos porque decían que tiene que siempre esta arrogancia española entonces depende de la voluntad de cada centro no existe como en la alianza como en la alianza francesa que tienen un equipo una cosa muy pensada unos programas culturales muy pensados y desde luego la bandeja francesa está en sus alianzas como están sus pintores como están sus músicos y sus escritores y sus pintores en España eso va a depender un poco de cada centro y eso es un poco triste en Cervantes es verdad que no lleva muchos años la alianza es una organización que es vieja y en Cervantes ha empezado los cambios de gobierno en España además siguen siendo como en la época de Galdor los que cambien hasta el conserje vuelve de él pero cada nuevo gobierno y cada nuevo director de Cervantes quiere traer su propia política cambia todo a veces es un desastre en ese sentido bueno por la labor que ha desempeñado José María Congetti que se le ha reconocido poquísimo en España como podemos hacer a Vitor entre los españoles por lo menos démosle un aplauso ahora por favor para despedirle gracias por estar aquí y mañana seguimos amén amén a Vitor a Vitor a Vitor a Vitor